El Camino de la Noche Me voy por el camino de la noche Porque las sombras son mis compañeras Te quiero y no me he dado por vencido Algún día volveré por tu cariño Te quiero y no me creas arrepentido Porque mi gran amor no tiene olvido No me importa que vayas donde vayas No me importa que trates yo venderme Yo te busco mi amor hasta la muerte Más allá de la pena y del dolor Me voy por el camino de la noche Buscando que me alumbren las estrellas Me voy por el camino de la noche Porque las sombras son mis compañeras No me importa que vayas donde vayas No me importa que trates yo venderme Yo te busco mi amor hasta la muerte Más allá de la pena y del dolor Me voy por el camino de la noche Buscando que me alumbren las estrellas Me voy por el camino de la noche Porque las sombras son mis compañeras Buscando que me alumbren las estrellas Gracias.